hola amigos buenos días gracias por suscribirse y bueno espero que compartan los vídeos ahora ahora sí voy a empezar a subir más vídeos y también les pido que les den me gusta suscribirse y activar las notificaciones en la campanita aquí del canal recientemente estamos en el otoño y entró el tan conocido equinoccio de otoño en estas fechas y con esta gráfica estamos viendo el viaje que hace la tierra alrededor del sol en las diferentes estaciones el verano otoño invierno y la primavera que todas estas engloban mucha energía concentrada porque todos los días del año está el sol enviándonos la energía para fortalecer todo nuestro campo magnético y nuestro campo eléctrico ya que tenemos las polaridades en tres mucha gente maneja dos polaridades nada más pero realmente son tres polaridades aquí podemos ver el cuerpo de nosotros cuando estamos conectados con la energía solar que realmente en la antigüedad y en los tiempos prehispánicos y mucho más allá de que a mí me gusta llamarle en los tiempos de sabiduría le tenían mucha adoración al sol tenían la conciencia de que realmente nos daba la vida porque porque es el generador de alimento si el que estamos ahorita consumiendo como alimento ya que gracias a la energía solar se activa la semilla del embrión y genera esta vida y a partir de todo lo más fresco podemos tener una una vida un poco más sana o sana totalmente vemos como los rayos solares vemos las distintas frecuencias que emana el astro rey el sol y todo esto llega directamente a la tierra vamos a ver los diferentes rayos solares los ultravioleta que son tres la luz infrarroja que no podemos ver lo resulta violeta tampoco a menos de que tengamos algún aparato especializado solamente que a simple vista nada más estamos observando la luz visible lo que vemos bueno el campo magnético de nuestro planeta vemos cómo forma este toroide de inversiones en los polos y de conversiones alrededor muy similar a la energía que entra por nuestro cuerpo desde la base que muchos creo ya conocen que es el primer chakra el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto y el séptimo y esto mismo hace que genera la energía entre y salga es como la respiración inhalar y exhalar respiras profundo inhalas exhalas y llega un momento que ya queda sin aire y vuelves a comenzar son ciclos de tres nuestro planeta igual está metiendo energía y está mandando energía recibe energía y manda energía por eso es muy importante la vibración de pensamiento palabra y esto nos lleva a una acción realmente para que estemos en el conjunto de las tres digamos fuerzas que existen como les comento mucha gente dice que hay dos fuerzas nada más positivo y negativo o negro y blanco realmente son tres a la vez una o sea no existen realmente esas fuerzas en cuanto estás observando la naturaleza en los rayos solares y demás vas viendo cómo la sabiduría está implícita hasta en las cosas más simples y ahorita estamos aprovechando esta energía de equilibrio que es el equinoccio que es un equilibrio un balance una armonía entre todo esto cómo lo podemos lograr muchas veces hay vídeos en internet que hablan que sí cárgate de energía que de tal lugar determinado porque ahí el sol llega más o porque ahí está la energía más concentrada realmente donde quiera está el sol el sol como se dice en muchos lados llega hasta el rincón más oscuro cuando está en su potencia máxima de la duración del día incluso en la noche con la luna también tenemos un poco de los rayos solares pero en el día lo recomendable para estar recibiendo más beneficios del sol sentir nuestro cuerpo activar la vitamina de que es la que nos ayuda a que el calcio se fije en los huesos y aparte de que así nuestros huesos van a estar fuertes y nuestros huesos están fuertes nuestros músculos nuestros tejidos nuestro cuerpo va a estar fuerte y va a tener la energía necesaria todo esto a través del sol si nos ponemos en las mañanas frente al sol yo lo recomiendo entre 7 8 9 de la mañana dependiendo la la parte del mundo donde se encuentres puedes hacerlo o inclusive unos 10 minutos al mediodía exactamente o 6 7 8 de la noche también estar un rato en el sol tranquilo a gusto viéndolo o simplemente con los ojos cerrados sintiendo el calor percibiendo la energía solar que va llegando y todo esto pues va a reflejarse en ti en bienestar en tu alrededor en mejoría y en el planeta en armonía espero les guste este vídeo les mando muchos saludos síganse suscribiendo compartan díganle a sus amigos conocidos familiares que compartan que le den like y voy a subir más vídeos hablando de muchos temas ya tengo el capturador de pantalla tengo la cámara para grabar les voy a subir algunos vídeos también de objetos más que todo luces que se han estado presentando diariamente y en todo el mundo bueno le ponen en internet y sale mil cantidades de información y de cosas simplemente hay que ver realmente las conexiones como dice mi canal conexión real espero les guste el vídeo saludos y bendiciones